¡Ni un grado más! ¡Ni una especie menos! Estamos aquí para decir que basta, que hay que actuar ya frente a la emergencia climática que estamos viviendo y que no se están tomando las medidas suficientes. Para que se pongan encima de la mesa los recursos necesarios para que los países que menos han contribuido a la situación actual y que más están sufriendo los impactos puedan afrontar los impactos del cambio climático. ¡Gracias!